Música Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Y en Sanquén muy fácil es el contrabando Va subiendo y los botazos aguantando Que está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rangos de inteligencia En la tía me cayeron a las fuerzas Alcoras me cubrieron secuestrado Pa' acabarlo me tumbaron una feria Alcance a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes, tenga ahí el gobierno Hoy hasta la DEA me pedió unos versos Quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo Hace un tiempo un cheris Me torció moviendo Jalé del trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por acá en San Diego Sigue firme hoy Música 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 Gracias por ver el video.